Hoy estamos con ella, con Lucía que nos vuelve a acompañar, así que le vamos a dar la bienvenida. Lucía querida, muchas gracias por venir. Usted desde muy tempranito sale de casa y hoy vino con el pequeñito, un mes tiene, ¿no? ¿Cómo está Lucía? Voy a saludarla también. Buenos días. ¿Cómo está Lucía querida? Muchas gracias. ¿Ven todos los panchitos? Sí, gracias a Dios. ¿Todos? Sí. ¡Qué bien! ¿Se arregló la cocina o no se pudo? No, ahorita estaba ocupando la cocina de la vecina, pero a veces los prestados no es bueno también. Claro. Ahora, ¿qué es tan importante para ustedes tener una cocinita? Para mí es algo que es lo primordial en la casa, ¿no? Es su fuente. Sí, mi fuente de trabajo también. Y porque no tenía la cocina, es que durante varios días no tenía nada para comprarle a los chicos, a sus hijos. No tenía para comer. Sí, así como el primer día que me pillaron también estaba por el suelo, estaba... La verdad es que me daba vergüenza buscar y yo decía, tienes que llamar a un canal porque no de dónde vas a sacar. No, pero ¿cómo vergüenza? Vergüenza tiene que dar otras cosas. Esto no, porque yo le digo algo, Lucía, lo que le pasó a usted ahora, le pasa a muchas madres, a muchas personas. ¿Entiende? Entonces es una situación en su vida, pero esto no es siempre. Esto es una etapa nada más. Yo quiero recalcar que la señora Lucía tiene cuatro hijos y un bebé de un mes, como usted lo ve, pero aún así tiene todas las ganas de salir adelante, con lo poquito que tiene, tiene la fuerza para luchar, porque usted no está pidiendo que le regalen, no está pidiendo que le ayuden mientras usted está en casa. Usted está pidiendo que le ayuden para que pueda trabajar día a día y solventar a sus hijos, ¿no es cierto? Sí. Y son buenas noticias las que tenemos para usted hoy, Lucía. Bueno, ¿usted cómo se siente ahorita? Bueno, yo ya me siento un poquito y a lo que estaba un poco ya más tranquila. Bueno, hoy se va a sentir un poco más feliz todavía. ¿Sabe por qué? No. ¿No se imagina? No, porque aún no todavía. Mire, mire ese hombre musculoso que viene por allí. Mire, una cocinita que una persona de muy buen corazón, que no quiso revelar su identidad, nos dijo, yo tengo una cocina que no es nueva, pero quiero llevársela a la señora Lucía, porque quiero ayudarla, porque me parece que es una buena opción para que ella pueda seguir vendiendo sus panchitos. Y nosotros le agradecemos a esa persona. ¿Qué opina, señora Lucía? No, yo le voy a estar agradecida, ¿no? Y todo por eso, porque la verdad es, yo no esperaba que me apoyen de esa manera, ¿no? Yo dije, ya, a ver, qué haré más adelante, qué haré para que ella me vea en la calle, me vea sin cocina, sin nada, ya. Mire usted. Pero ahora el panorama cambió, señora Lucía, así que... Dios está con usted y sabe que este es el inicio de una campaña que estamos haciendo porque queremos llamar a su buen corazón. Así como esta persona de buena voluntad nos donó esta cocina, no para nosotros, sino para la señora Lucía, también pedimos que usted siga haciendo llegar todas sus donaciones. Todo, todo es bienvenido. Recordemos que son cuatro pequeñitos que tiene en casa y que también tienen que alimentarlos día a día. Sí. Lucía, estamos mejorando, ¿no? Las cosas día a día. Sí. Un pasito a la vez. Sí. Y así, yo sé que voy a lograr levantarme bien, ya que empecé a venderlo de nuevo, ¿no? Gracias a Bolivisión y gracias a todas las personas que me han apoyado, ¿no? Gracias a ellos yo pude levantarme, pude tener para comer también, ¿no? En mi hogar, darles a mis hijos. Las palabras ya no me alcanzan para agradecerle, ¿no? Al canal y a las personas también. Esa persona, Lucía, específicamente, la que le regaló esta cocina, ¿qué le dice? Yo sé que Diosito le devuelva el doble, que le bendiga mucho, ¿no? Porque nadie te da así por así también las cosas. Es verdad. Y yo le digo gracias, muchas gracias de corazón, ¿no? Bien. Con esta imagen de Lucía, ¿vamos a la cocina? ¿Quiere conocerla de cerca? Puede prestarme a su bebé. Aquí le vamos a ayudar. ¿Cómo se llama el pequeñito? Josué. Josué. Ahí lo vamos. Está durmiendo, Josué. Permítame acá un segundo. A ver, ¿sabe qué? Nos vamos a acercar ahí a la cocina. Y yo le quiero decir algo, Lucía. Yo sé que usted sigue necesitando ayuda. Hay un monto de dinero que tiene que pagar, ¿no es cierto?, de alquiler. Así que le pedimos a las personas, gracias Griselda, a las personas que nos están viendo, ya ha llegado la ayuda. Y eso es lo positivo, lo importante. Pero esta cocinita también es otra ayuda, pero se necesita dinero. Son 1.200 bolivianos que se necesita para poder cubrir los gastos de su alquiler. Así es. Tengo esta semana, ¿no?, para dar alquiler hasta el día viernes, que la doña de casa me dijo que el sábado estaría pasando, ¿no?, para recoger el alquiler. Y esa es la preocupación más que tengo, ¿no? Ya. Todo se me viene encima. Yo dije, ya me quedé sin cocina. Pero gracias, Bolivisión. No, no, gracias a Dios y a la gente solidaria. Sí. Dicen que los angelitos vienen con su marrequeta, con su pancito bajo el brazo y ahí está este angelito, es bien bendecido, no está sola. Esta semana tenemos ahí a la gente que está mirando el programa. Tenemos tiempo y podemos ayudar. La señora Lucía y sus hijitos están esperando su apoyo. Ahí estamos sellando. La señora Lucía necesita 1.200 bolivianos ya. Pero es este momento, si no paga esta semana, la sacan de su casa. Es momento de poner la mano en el corazón y hacer algo grande por una persona que verdaderamente lo merece. Sakara adelanta a sus hijos. Si alguien nos escribe, también lo estamos invitando. 785-038-19. Está nuestra línea de WhatsApp abierta a las 24 horas del día. Es momento de dar la mano, amiga. Y pueden ayudar allí o también al número que están viendo ahí abajito donde dice para colaborar, llame a ese número de teléfono. Nos encantaría de verdad. Esta semana vamos a conseguir de donde sea. La cuenta también, al número de cuenta de Banco Fácil. 19-23-66-153. Ah, bueno, vamos a generarlo eso porque vamos a seguir con su historia tratando de colaborar la señora Lucía, ¿sí? Bueno, fuerza, alegría. Lo vamos a lograr y un abrazo fuerte porque todo va a estar mejor. Es verdad. Si se puede más, mucho mejor. Bueno, después de esta muy buena noticia le pedimos a usted que se sume a esta historia, forme parte de esta historia. Dios le va a bendecir. ¡Gracias!